Uña pa'l organismo, nigga Soy un galán, un jodido romántico Me llaman Karakraten, heroína fanático El rapero más real del planeta Tierra Fuera no sé cómo está el pato, hijo de perra Soy mano perro, coméntaselo a tu chat Y pa' cuando le haga el culo no la pille de nueva Rimo en lo justo, tu rapero favorito lo hace mejor Pero también hace gruixin detrás de un arbusto Le llenan el calcani de lefa Lo corren a pollazos de si te sacas tefa Lo con tu vieja clavada y nadie crece Eso es asina, calma y cara corteza, nigga Esta base es triste, es bastante fea La he robado, es gratis, merece la pena Esta base es triste, es una puta mierda Y aquí for beats, Karakraten is coming bitch Esta base es triste, es bastante fea La he robado, es gratis, merece la pena Esta base es triste, es una puta mierda Karakraten is coming bitch Yeah, es mano perro Es mano perro, el men del momento negro Nuevo disco, nueva pesadilla, sabes, nigga Like a moal in your face, nigga De la cara de culo que portas, bitch Soy el rapero más real de mi rellano, hijo de perra, nigga Si quieres joder conmigo Tráete gomas, nigga Pero, las usaré con tu asshole, nigga What the fuck, nigga? Bichina Golondrino, motherfuck, nigga ¿Qué opinas? Wow, motherfuck de golondrini, nigga Is a nightmare for a gatito, ¿sabes? Es como una pesadilla for a gatito Trapped, nigga ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.